Hola chicos, ya estamos de vuelta en el Hitman Absolution. ¿Esto está tan vacío, sin niños? Ojalá hubiera podido ir con ellos a la excursión al campo. Vale, parece que... No lo tengo muy claro, pero hemos vuelto a la iglesia donde hemos dejado a Victoria. Ah, no, está aquí, sí, sí. Pensaba que se ha habido también en la excursión. Oh, eres tú. Qué bien que estés aquí. Victoria está enferma. Estaba bien y de repente no era capaz de respirar y los médicos dicen que no le encuentran nada raro. Su collar. ¿Su collar? Bueno, sí, está en el tocador. Se le rompió el enganche, pero lo arreglé. ¿Ha preguntado alguien por ella? No. Pues me da que alguien lo va a hacer ahora. Debo llevarme a Victoria y rápido. ¿Qué parte es más segura del edificio? Oh, pues, el sótano, sí, el sótano. Pues abajo, rápido, te veré allí con Victoria. Sí, por supuesto. Oh, alabado sea el señor. Oh, ven. Parece que sin el collar no es capaz de respirar. Gracias. Has vuelto. Como dijiste que harías, estaba muy asustada. Como la estoy cargando, debo evitar los enemigos a toda costa porque no voy a poder contraatacar, a no ser que me permita dejarla en el suelo. ¿Eso eran disparos? No te preocupes. Le prometí a Diana que te protegería. Sé por lo que has pasado. Nadie te lastimará nunca más. Yo ya sé que no tienen relación en plan padre e hija, pero al haber pasado por los mismos experimentos, pues... Usa las costinas para cubrirte. ¿Qué ha sido ese ruido? Vale, me lo coloco aquí atrás. Es solo que... Es decir, joder, ¿qué le ha pasado a la cinta adhesiva? Güey para ti. Al tipo le gustan las carnicerías. Le ponen. Parece mentira, pero tiene pinta de... De referendo. En la gente 47 también. He cortado la electricidad. Debo volver a activar la luz. La hermana Mary está esperándome en el sótano. Os veré a ambas allí. Hostia, ¿es una monja muerta? Llevan unas menias a la cabeza. Le están dando una buena. Bueno, si no la encontramos, Wade nos va a dejar el culo nuevo. Ve a ver qué tiene. Bueno, tengo que ir con cuidado. Sí, sí, estamos registrando el lugar. Ni rastro. No pasa nada, la encontraremos. Lo haremos. A este sí que le rompo el cuello. Directamente. Por lo que ha hecho. Estaréis de acuerdo, ¿no? ¿Llevo también la máscara? No, la máscara no la llevo. A ver. Estoy viendo aquí un multitud de objetivos. Y eso me desconcierta un poco. ¿Esto qué es? Un aries. Seguramente tengo que intentar... Ah, un cuchillo. Pero eso significa... ¡Yo no tengo mi katana! Hostia, pobrecillo ese. Por aquí parece que no voy a poder pasar. Voy a tener que rodear el sitio. No, creo que voy a usar... No, no tengo... ¿Por qué no tengo la pistola con silenciador? Hostia, qué putada. Por favor. ¡Pero qué! Vale, con el revolver así sí que voy a hacer ruido ¿Puedo desatarlo? No, me parece que no puedo desatarlo ¿Qué ha sido eso? Primer fusible Eso significa que necesito más fusibles Este se está dirigiendo a la sala Seguramente va a encontrar los cadáveres Tengo que matar a este Para lo que es este caso me da que Voy a ser más asesino que en cualquier otro Lo bueno es que como mínimo el cuchillo lo puedo ir recuperando Hostia, es que en menudo ¿Cómo se han pasado? Matando a las monjas ¿Dónde está el que me falta? Ah, hay un pasillo secreto Vale, con eso ya tenemos el segundo fusible Pero tiene... estoy viendo que hay dos más Que tengo que recuperar Oh, debería saberlo Aquí no se veó encima Un hombre es de derecho ¿Te lo puedo creer? Sí, en mi opinión se merecía la muerte Buscad mejor Mirad en cada rincón En marcha Está en la otra sala La que me he pasado Bonita camisa Se parece a alguien famoso Pero... ¿A quién? Bueno, eso nos falta un fusible Objetivo cumplido Tengo que darme prisa Y subir las escaleras ahora Ya tengo los fusibles Y los de la planta superior están muertos Así que aquí ya no tengo ningún problema Ahora sí sospechoso Vale Esto del cuchillo la verdad es que me ha gustado A ver, tengo que poder bajar, ¿no? No me digas que tengo que llegar Al ascensor Pero... ¡Ah! A ver, me he dicho eso Por ahí Vale, aquí Por aquí tengo que llegar ¿Este he colocado los fusibles y ahora? Tirar de la palanca Tirar de la palanca ¿Quién eres tú? Vamos ¿Qué coño te pasa? Me gusta cuando pone resistencia Lucha, nenaza Lucha ¡Wade! Yo también quiero estar al mando El niñito de papá Ah, es el hijo del vaquero Oye, estás todo el día meneando esa cosita por ahí, ¿verdad? ¡Basta ya! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¿Lenny, te crees un tipo duro? ¿Eh? ¿Tipo duro? ¡Basta ya! Vamos, eres un tipo duro Vamos, vamos, eres un tipo duro ¡Venga, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vas a ver! ¡Cierra la boca, puta! ¡Oh! ¡Te pego un tiro en el culo! ¡Ted cuidado! Será mejor que hagamos sitio al en mi picha coja ¡Vamos! ¿Sabes qué, Wade? ¡Que te des! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo sangre en las manos! ¡Wade! ¿Habéis visto eso? ¡Esta zorra ha explotado como una sandía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, definitivamente esto lo quiero matar ¡Lenny! ¡Ja, ja! ¿Sabes qué, Lenny? Será mejor dejar que los adultos limpien esto ¡Mmm, mmm! ¡Seguid mirando, chicos! ¡Buen trabajo, Lenny! ¡Buen trabajo! ¡Vale! Tenemos a la chica ¿Y ahora qué? ¡Vamos! Esperaremos hasta que Wade nos diga otra cosa ¡Y nada de colocarse! ¡No, no, no! No me gusta esto No me gusta La poli podría estar esperando fuera ¿Habías pensado en eso? Deberíamos salir de aquí ahora mismo No estará Lo habríamos sabido Hace mucho Relájate, ¿vale? ¿Pero qué? ¿Quieres hablar? ¡Hola! Estoy yendo más a saco con estos ¡Vamos! No dejo de oír rumores sobre que... Bueno, da igual No pueden ser ciertos En fin Ha puesto a Wade de muy mal humor ¿Nos estamos arriesgando para que ese lunático tenga una confrontación? ¡Baja la voz! ¡Joder! Solo que el tráfico te ha oído Cierra el pico y haz lo que te pagan por hacer Este camino es bastante fácil de seguir Quizá demasiado Parece que no voy a tardar en conseguir acabar con él Esto que hace en la válvula Ah, que deje de salir el gas Para que yo pueda entrar por aquí Es un cabrón muy listo Échalo de aquí Vale, espero que pasen sus refuerzos entre comillas Tienes cuando ellos salgo ¡Hola! ¿Por qué estás tan callado, Calvorota? ¿Estás caer en el clima? Es decir, que es un privilegio muy poco habitual El secretario Hickman ¡No, no, no, no! No te he pasado tanto tiempo en el sector ¡No, no, no! No, 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 no! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Uy, que ha dolido Oh, qué forma más poética de morir ¡No te muevas! ¡No te vuelvas a meter con Lenny! Vale, y lo dice amenazándome con una granada. ¿El coche? ¿Unas cerillas? Howe, Dakota del Sur. Estás muy lejos de tu hogar. Estoy empalmado. ¿Por qué lo estoy? Yo lo hubiera metido ahora en la caldera. ¿Cuál ha sido la puntuación al final? Profesional. Está bien. A ver, he hecho... Me han dedicado una vez. Una baja innecesaria. Y tres neutralizados. Bueno, no se puede tener todo. Vale, chicos, pues voy a dejarlo aquí. Que ya hemos acabado el asesinato. Veo que me he dejado un arma. No he hecho ni camaleón, ni recolector, ni infiltrado. Ni eso con el traje. Pero, en fin. No se puede tener todo. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Encadenados a mi canal.